Otras señores y regresamos aquí señores Te vamos a grabar más Battle Tactics Como se que les gusta Como se que les gusta esta madre Como se que les gusta ¿No? No se señores, vamos a ver si podemos hacer algo con esta mierda. Vamos a ver señores, tenemos a la crack en Golden Geese, Naomi, Connie, Alien Inmortal, especial de Perche y Vicky, 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 Vicky. Ya le jodimos la base, no mames, esto es de vuestra madre, activa la barrera, ahí está huevos. Distráelos, bueno que distraiga aéreos, bueno que distraiga aéreos. Esta vieja tiene inmunidad a la bomba, wey. Digo, si, digo, si, digo, si, digo, que te diga la bala a la bomba. Estaban de bloquear, wey. Estaban de bloquear, wey. Estaban de hacerle un Kakuno muertísimo, él le va a matar a la base. Se me volvió el deck, wey. Que la fugaz de de dejes es con la cuenta del Pusión Experimental. Que bien, vamos, 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 vamos. No, no sacó nada potente, wey, ni siquiera sacó a Giz, o sea, mi deck, mi deck, mi deck, ni siquiera sacó a Giz, wey. Mucho hay una mierda. Contribución lo para Kell badge. Ah, vamos, vamos. Execu persönlich lo. ¿Qué es lo que pasa? No ataca, se espera mucho atacar O sea, tiene el AP pero no lo carga Y tiene buenas unidades, el problema es que no lo carga Es una de las grandes fallas de este modo de juego que tuvo Es la carga, que no se bugue mucho la carga Depende de lo que no lo ataca A Chattori se da nada, no quiero estar guay 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 Esta señora es la rota, ya sacamos dos gozones bien rotas, sin inicio Mierda No quiero estar guay Vamos a ver si no es el primer la de semana que vemos, pero vamos a ver si me puedo señalar Vamos a ver si no es el primer la de semana que vemos, y no es el primer la de semana que vemos vamos a ver si no es el primer la de semana que vemos voy a empezar a esconder los señores de atrás silencio 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 vamos a subir con caroline de la CIA para conversar más fácil hay mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!